Teníamos unos chats que veíamos. ¿Nos explicás estos chats? ¿Los tenemos? Ahí están. ¿Ahí? Ahí está. Perfecto. Coraza dice, cualquiera que decís, estás loco. No sé de qué hablas. Es una locura, sos loco. Ni sé qué hablan. Posta. Quizás te saca de mentira, ¿verdad? ¿Cómo pensás que yo puedo hacer algo así? Me hacés re mal. Trasca, quedo re mal yo. Claro. Esto es el chat que mantiene con quién. Este chat es el que mantiene con parte del grupo, de la banda, por así decirlo. Ah, ok. No es el chat en el cual la justicia está investigando lo que es con los chicos, con estos jóvenes, si son menores o no. Eso es lo que están por establecer. Si son mayores de edad, te puede gustar o no, puede ser repudiable o no moralmente, pero no influiría. Sí, sí son menores. Ahora, esto forma parte de la acusación que le hacen a Marcelo Coraza y el temor con él. Recordemos que a Coraza solamente se le indigaba una situación que es de 2001 y que ya estaba prescripta. Pero al lograr abrir los cuatro celulares que él tenía, se extraen estos chats en los cuales él, digamos, tiene actividad reciente. No es que lo último que se supo él es de 2001. A ver, espera. Tiene actividad reciente y están investigando. Esperá, esperá, porque vamos a seguir. Porque esto también, justamente sumando todo lo que dice, hay uno de ellos, un chico con el que él habría mantenido una relación, que está comprobado también porque en uno de los chates le dice, te presenté a mi familia, a mis amigos, donde lo acusa de haber entregado su contacto a esta red de trata. Entonces, por eso le dice, ¿cómo vas a mandar mi información, mis datos, con el único que estuve, que fui a la casa, que hice esas cosas, con vos? ¿Cómo me vas a exponer así? Y ahí, él cuando le dice, no, no, estás loco, yo no fui. Ya, bueno, acá dice, me pusieron eso, boludo, estoy re asustado. Esto le dice el joven. El joven, el chico. Y Coraza le dice, me agarró re dolor de estómago. Fijate si no subiste algo en bolas a algún lado. Claro, porque él le dice, yo no entregué tu contacto a esta red. Yo no fui, tal vez vos subiste algo, alguna red social y de ahí sacaron tu contacto. Y mirá lo que le dice el pibe. Claro. No, boludo, vos sos el único que sabés dónde vivo. Porque entregó toda la información de este joven. Entregó el contacto, entregó el lugar donde vivía. Entonces, ahí es cuando este chico lo increpa. Además, quiero contar algo y Gastón me va a ayudar seguramente. Acuérdense que todo esto viene por un presunto allanamiento que después terminó siendo real. En la provincia de Misiones, en la localidad de Misiones, donde estuvo nuestro compañero Enrique Ortiz. En esa famosa pizzería que traía a chicos que eran cooptados en otras localidades de Misiones. ¿Te acordás? De Angelotti. Angelotti, que es el líder de la banda. Angelotti, que es el líder de la banda. Tenía esa pizzería que se utilizaba como pantalla. Y de ahí vino todo después, no solamente lo de Coraza y Angelotti, sino como se llama el otro sujeto, también Gastón, que está detenido. Y Mermet y Charpenet. Y Charpenet. Recordemos que nosotros estuvimos en vivo donde vimos en esta pizzería como había camas cuchetas. No solamente camas cuchetas, había computadoras. Cuchetas, computadoras, como los vecinos contaban que veían constantemente jóvenes viviendo ahí. Y no solamente jóvenes viviendo, sino también los vecinos veían como venían autos de alta gama a altas horas de la noche o la madrugada. Y nosotros nos preguntábamos, ¿a la madrugada vos vas a buscar una pizza a este lugar? Era medio raro. Y ese chat que ustedes recién comentaban, lo que la justicia está tratando de establecer. A ver, ahí se establece una relación, un vínculo. No sé si una relación de pareja, porque no lo sabemos, pero si una relación. Y lo que están tratando de establecer, si esa persona con la que habla Coraza, en ese momento era menor o no. Si era menor, está en serios problemas Coraza. ¿Por qué? Porque ya quedaría comprobada absolutamente su relación, su vínculo y no prescripto. Atención con esto, con menores de edad. Exacto. Bueno, esperé porque hay más chat. Y sumado al joven también donde está demostrado que Marcelo Coraza le habría pagado. O sea, están los comprobantes de pago, están las zapatillas de primeras marcas. Exacto. Que caro me saliste un poco cariño, etc. Pero por eso la justicia ya tiene eso vigente. Lo que está tratando de establecer es la edad de esa persona, de ese joven. Y ahí estarían problemas Coraza si hablamos de un menor de edad. Ahora, ya vamos a tener ahora más chats. Pero le quiero preguntar a Silvina. Silvina, ¿es fácil demostrar una asociación ilícita? Tengo entendido que no. En este caso, ¿qué pasa? Y bueno, vamos a ver. Yo le quería preguntar a Gastón también por qué, más allá de los vínculos que Coraza pudiera tener con menores, que habrá que ver si eran menores en el momento en que ellos estaban relacionados, ¿por qué lo terminan vinculando con la asociación ilícita? Porque da la impresión de que él tenía así tratos con, por supuesto, con otros hombres, pero no sabemos ni si son menores ni tampoco de dónde sale la decisión de la Cámara que integra la asociación ilícita. Una asociación ilícita, en general, es dificilísima de probar porque tenés que probar que son tres o más personas y que los delitos son indeterminados. Puede ser cualquier tipo de delitos que cumplan esos mismos. Tiene que haber una jerarquía, tiene que haber un jefe, tiene que haber otros subordinados y tienen que cometer delitos de manera coordinada, delitos que pueden ser de distinta índole. No es fácil de probar, nunca es fácil de probar una asociación ilícita. Siempre les digo que no se le pudo probar ni siquiera la barra brada de boca. Que claramente es una asociación ilícita y, sin embargo, nunca se le pudo probar porque dice, bueno, estos delitos los cometieron unos, pero otros no. El jefe acá cambió, el delito acá es otro. Es muy complicado. Hubo hasta un presidente acusado de asociación ilícita, el presidente Menem, y tampoco también se lo terminó esculpando eso porque es muy difícil de probar. Por eso le quería preguntar a Gastón eso. ¿Por qué Coraza, más allá de sus relaciones evidentes con hombres, pero que no sabemos todavía si son menores, forma parte, según la Cámara de la asociación ilícita? ¿Dónde está la prueba de eso? Bueno, a ver, vamos a establecer un antes y un después. Hasta antes de conocer estos chats se decía, y perdón por lo que voy a decir que suena mal, pero digo, es el rótulo legal que le ponen, suena fuerte para la persona que está del otro lado, el televidente. Lo catalogaban como un simple consumidor, digamos, un cliente, un cliente de estos menores. De hecho, nos retrotraemos al caso cuando él estaba con ese menor en el auto. 2001, claro. Si no me equivoco, era en plaza 11. Exacto. Pero es terrible que se le diga cliente. Es tremendo, por eso no, es tremendo. Pero entonces, hasta ahí quedaba como un posible cliente consumidor. ¿Qué pasa? A partir de esto, el fiscal Lugones lo que dice es que Coraza no solo tenía ese rol, sino que también era proveedor para esta banda. O sea que facilitaba a los menores y que se juntó con estas tres personas. En este caso, con Mermet, con Ancelotti y con Sharpenet. O sea, era consumidor y facilitador. Y se juntó con estas tres personas para conformar esta red. Correcto. Eso es lo que plantea el fiscal Lugones, que a ver, en la primera instancia, el juez Sánchez Sarmiento no, 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 digamos, lo revocó y dijo, no, no, acá no hay asociación ilícita, pero la Cámara entiende que las pruebas de Lugones son contundentes, vamos a decirlo por ahora, como para volver a indilgarle, a imputarle la asociación ilícita a Coraza. ¿Qué tiene Lugones como prueba, más allá de los chats, como para que él esté inmerso dentro de una asociación ilícita? Particularmente los chats. Los chats. Los chats. Sí, esos dos teléfonos. Y los testimonios de alguna de las víctimas, que a ver, hasta acá no lo ponían a Coraza en el medio, pero a partir de la apertura de estos cuatro celulares, lo que hacen es decir, bueno, pará, acá hay unos chats, que Coraza mantiene con chicos, con jóvenes, vamos a decirlo, porque no sabemos si eran menores o no, y dicen, atención con esto, ¿qué pasa si son menores esos jóvenes? Bueno, Coraza estaría más complicado, y Lugones le permitía reforzar más su teoría de la asociación ilícita, porque la corrupción de menores ya está, ya está instalada, y eso no es materia de objeción. Claro, porque uno de los chats, justamente lo que dice Marote, es qué caro me salís, le dice, por ejemplo, regalándole todo, y él a cambio le pediría fotos, videos. Y esa data es cuando este chico tenía 18 años, entonces se cree que esto pudo haber sido en tiempo anterior, entonces ese joven sería menor. A ver, espera, Silvina. Sí, no sé, a mí me parece un poco raro, pero por supuesto no tengo todos los elementos de la cámara, pero teníamos un caso comprobado del 2001, que estaba indudablemente concretado, pero estaba prescripto, listo. En el medio nada, más allá de su vinculación con hombres que no sabemos todavía, hasta el día de hoy, si eran mayores o menores, y paralelamente una banda, una asociación ilícita de trata de personas que captaba a los chicos en misiones, los llevaba hasta la casa de la madre de Angelotti, si no me equivoco, en General Rodríguez, y después los hacía mantener relaciones sexuales con hombres como explotación sexual con fines económicos. Hasta ahí tenemos eso. ¿Dónde aparece mezclado con la trata de los chicos, la vinculación con los chicos, trayéndolos de misiones y haciéndolos ejercer la prostitución más?